Eh, cada pueblo que pasó dijo, vivo siempre un amor No hay falta de suerte que de repente quiera pelear No hay falta de suerte que de repente quiera que de repente quiera pelear No hay falta de suerte que de repente quiera pelear No hay falta de suerte que de repente quiera pelear No hay falta de suerte que de repente quiera pelear No hay falta de suerte que de repente quiera pelear No hay falta de suerte que de repente quiera pelear No hay falta de suerte que de repente quiera pelear No hay falta de suerte que de repente quiera pelear Gracias por ver el video.